hola qué tal mi gente cómo se encuentran el día de hoy les traemos otro nuevo vídeo y bienvenidos al canal de david blogs por lo que no conocen se llama el canal se llama david blogs les invito que se suscriben a este canal porque se vienen nuevas aventuras pero el día de hoy no vamos a salir a una aventura ni en ninguna exploración el día de hoy vamos a cocinar mi gente porque estamos en la casa este afuera está nevando está corriendo mucho aire y pues no se puede hacer nada mi gente no estamos trabajando pero pues aquí estamos en la casa y ahorita vamos a cocinar algo porque ya va a llegar la hora de comer y pues mi gente quiero que me acompañen para ver que podemos cocinar para que ustedes vean también que nosotros los hombres también podemos cocinar mi gente así que quédense a ver el vídeo hasta el final y les invito a que se suscriban a también mi gente quiero invitarles que el último vídeo que subí de una exploración que hice la verdad está muy bueno mi gente les invito a que lo vayan a ver aquí les voy a dejar la descripción aquí arriba o les voy a dejar el link en la descripción de abajo también así que quédense mi gente y acompáñame miren mi gente allá afuera está nevando no se mira mucho está cayendo la nieve muy finita pero si está demasiado frío mi gente así que mejor vamos a cocinar algo y quizá vamos a hacer unas tortillas y acompáñame mi gente mi gente ya tenemos la carne aquí preparada son costillas de res mi gente no les grabé cuando lo condimenté pero pues es un proceso muy fácil mi gente así que como pueden ver aquí están miren son costillas esto es lo que vamos a cocinar el día de hoy mi gente y pues nomás lo condimenté con esta mi gente y le eché un poquito de esta como les digo no soy profesional en cocinar pero pero tampoco voy a hacer una comida que no está buena mi gente así que aquí es puro invento nomás nada de profesional es nomás para los que no saben cocinar ahí nomás les estoy dando una idea también le eché jugo de naranja o esta mi gente naranja o oranges para los que no saben hablar este español pues ahí está la naranja y ya salí así mi gente ya lo lo moví bien para que ya agarrara el condimento y así que ahorita los voy a meter en un rato a la refri que supuestamente dicen mi gente para que agarre todo el sazón o que agarre sabor así que lo voy a meter a la refri y mientras voy a arreglar y al comar porque mi gente lo que voy a hacer es asarlo y después que ya está bien cocido voy a hacer una voy a echar en una olla tomate cebolla cilantro y ya lo voy a echar aquí como una salsa de tomate algo así mi gente la idea es esa así que acompáñame y no se vayan mi gente todavía siguen ahí ya está la carne ya lo dejé un rato en la refri ya preparé el comal aquí como ustedes pueden ver a ver si se mira ahí más que deja acomodar un poco la cámara ahí está mi gente ahorita vamos a asarlo aquí y a ver cómo sale vamos a le eché el aluminio porque no quiero lavar el comal más tarde así que es un tips nomás para los que ya me quemé mi gente así que eso nomás para que no se ensucie el comal y al rato nomás tiro el aluminio es una idea mi gente para no andar lavando ahí las cosas para ahorrar tiempo así que vamos a estar todo esto aquí se vaya cociendo poco a poco tipo tipo carne asada así más o menos esa es la idea pero después lo voy a echar como en tomate ya después vamos a hacer unas tortillas no creo mi gente porque ya hay unas tortillas entonces no vamos a hacer más bien bien que ya tengo los tomates aquí estamos a aplicarlas así en rodajas también esta cebolla ahí disculpen nomás por esto porque ya se me quebró mi gente bueno ya estaba así no sé que no quebró así que ya dame sus likes y comentarios para que yo pueda comprar otro igual que otro más nuevo este ya está quebrado la otra parte lo tiraron así que vamos a picar los tomates en rodajas para que después lo vamos a echar con la carne ya se está asando la carne así que quédense así que quédense porque va a estar delicioso y ahí ya están los tomates ahorita los voy a dejar ahí que se vayan cociendo la carne ya va quedando miren nomás ahorita que se cosa los tomates la cebolla ya voy a echar la carne ahí y ya van a ver cómo va a quedar delicioso miren mi gente ya va quedando ahí ya está cociéndose ya casi va a estar en un par de minutos más ya va a estar listo es un bistec de costillas mi gente así que va a estar buenísimo pero antes mi gente vamos a echarnos una mini coronita mi gente porque porque bueno afuera no está haciendo calor verdad entonces no vamos a decir que es para la sed solo va a ser nomás para para no perder la costumbre así que salud para los que están viendo el video espero que no se les vayan a togar y mi respeto para las personas que no toman está buenísima mi gente pura coronita esta es la mini mi gente esta chiquitilla es como que si me estuviera tomando la mitad de una cerveza así que saluditos y ahorita va a estar la comida mi gente ya casi va quedando aquí ya quedó la carne y aquí estamos haciendo un arrocito más que todavía falta apenas lo eché nomás le eché este unas zanahorias le eché zanahorias y le piqué unas verduritas allí y ya va a estar en un par de minutos ahí ya quedó ya la comida mis amigos y gracias por ver el video hasta el final un sal